Bueno, buenos días a todos. Bienvenido a la presentación de la ruta Autismo Somos Todos 2024. La ruta, con el lema Camina con nosotros, es una marcha no competitiva que tendrá lugar el domingo 21 de abril de 2024. Está organizada por la Asociación Autismo Somos Todos y la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena. La ruta tiene como objetivo principal dar visibilidad a las personas dentro del espectro autista, pero también conseguir financiación y medios para la labor de la asociación, que son proyectos destinados a mejorar sus vidas, tanto en la infancia como en la vida adulta. La marcha tendrá un recorrido de cinco kilómetros y un desnivel positivo de 100 metros. Saldrá a las 11 de la mañana del domingo desde la plaza del Ayuntamiento y regresa nuevamente a la plaza del Ayuntamiento, donde se hacen una serie de actividades complementarias. Bueno, recorre la ciudad de Cartagena. Es un entorno muy bonito para esta competición. Insisto, es una marcha, digamos, no competitiva, que puede participar cualquier persona. Y es una labor muy importante la que hace la asociación y conseguimos financiación para ellos. Así que os animo a todos a participar el domingo 21 de abril. Y bueno, si nada más le cedo la palabra a Gloria Alemán, la presidenta, que va a hablarnos un poco de los aspectos técnicos de la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Buenos días a todos. Soy Gloria Alemán, la presidenta de Autismo Somos Todos. Hace muy poquito tiempo. Y bueno, como bien ha dicho el concejal, es una carrera no competitiva. O sea, carrera no, marcha. Porque mucha gente piensa que puede ir corriendo, pero no. Aquí lo que se trata es de ganar todos. Son cinco kilómetros, muy asequibles para toda la familia. Y en el caso que alguien necesitara ayuda porque llevara carrito o cualquier cosa, tenemos voluntarios por todo el recorrido. O sea, que vienésemos en ese aspecto no habría ningún problema. El avituallamiento será a mitad de recorrido, a la subida del Castillo de los Patos. Hidrogea, que bueno, no han podido venir, pero le estamos muy agradecidos porque, aparte de colaborar, nos van a poner puntos de agua potable. Y ya volvemos a bajar. Y la llegada otra vez al ayuntamiento. Tendremos pintacaras, hinchables, Gaspar Zamora va a amenizar también el final. Y también animamos a la gente a que se quede, una vez terminada la ruta, que se quede en las terrazas, en los bares, que los llene y que disfruten de la gastronomía de la ciudad, por supuesto. Importante, nos queda solo ya el último empujón. Ya llevamos alrededor de 1.400 inscritos, la última vez que he mirado en el panel. Pero necesitamos ese empujón y todavía se puede apuntar la gente en lineadesalida.net y el plazo terminaría el viernes 19 a las 12 de la noche. O sea, que todavía hay tiempo y a ver si llegamos a los 2.500 por lo menos. ¿De acuerdo? ¿Y qué más cosas? Pues no sabría qué decir más. ¿Perdón? Ah, la marea azul. Si me está diciendo mi presidenta. Yo es que todavía considero a María José Madrid la presidenta porque ya os digo que yo llevo muy poquito tiempo. Y yo todavía la necesito y digo, chivame cosillas. Nosotros nos hacemos llamar la marea azul porque lo que se trata es de teñir de azul Cartagena el domingo. Vamos a ir con nuestras camisetas azules, que es la camiseta que damos con cada inscripción. Este año sí que como novedad hemos metido un poquito de color porque a pesar de que el azul es el color representativo, hay tanta diversidad que también hay que meter ya todos los diferentes colores del arco iris. ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿Alguna duda sobre el recorrido, sobre las inscripciones? Muy bien. Pues bueno, tenemos aquí a Antonio Fernández de Licarza, que es uno de nuestros patrocinadores. Y quiero aprovechar para darle las gracias. Te cedo el micrófono si lo deseas. Bueno, reiterarte el agradecimiento por vuestra colaboración porque, como ha dicho también el concejal, no solo es para dar visibilidad al autismo, sino que necesitamos recursos. Nuestros niños sobre todo crecen. La edad temprana está más o menos cubierta, pero llega a una edad que es como si los tirábamos a un precipicio. Y eso no puede ser. Necesitamos pisos tutelados, viviendas, residencias, una mayor accesibilidad al empleo, porque el paro en autistas es altísimo todavía y eso son cosas que hay que solucionar. Ah, y también… Me tiene que ir recordando cosas mi presi. También contamos con el voluntariado de la Caixa, que todos los años se suelen ocupar del avituallamiento, pero también de poner voluntarios a lo largo del recorrido y hacen una labor grandísima. También nos ayuda el Club de los Mudos. O sea, que en definitiva podemos estar muy agradecidos a todo el mundo que colabora, que no es poca. O sea, no es poca gente que colabora. O sea, en ese aspecto estamos muy contentos. A la pequeña empresa también, a las grandes empresas. O sea, poco a poco cada vez se va volcando más gente en nuestro proyecto. Y ya por mi parte… Muchas gracias. Daros las gracias por darnos este espacio.